Las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los últimos cinco años, de 2016 a 2020, arrojan que la media de sentencias por año relativas a España fue de 9,2 y que en 7,6 se encontró al menos una infracción. En 2020 España fue condenada en nueve ocasiones, misma cifra que países como Bélgica y menor que las de Francia con 10 o Italia con 14. Asimismo, el número medio de sentencias contra España con infracción por millón de habitantes fue en los últimos cinco años de 0,2, baremo solo superior al de países como Alemania, Suecia, Finlandia o Reino Unido. En 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó 10 sentencias en reclamaciones contra España, de las cuales en nueve encontró al menos una violación. Con esta cifra el número de sentencias con al menos una violación por millón de habitantes ha sido en 2020 para España de 0,19, lo que sitúa a nuestro país en el puesto 14 de 47 países con valores más bajos. Así, en 2020, del total de 762 sentencias condenatorias que salieron desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo nueve fueron dirigidas a España, número que dista de los de países como Rusia con 173, Hungría con 28, Rumanía con 64, Turquía con 85 o Ucrania con 82.